Un gran recibimiento aquí en el Club Internacional y también la gente de la Federación. Tremendo gusto estar esta mañana aquí. Ojalá reverdecer Laureles y traernos medallas, pero además donde vamos a tener un escenario maravilloso en la Escuela de Caballería de Quillota, en el Regimiento Granadero, va a estar todo preparado. Vienen jinetes binomios de primer nivel mundial, vienen a buscar su cupo para los Juegos Olímpicos de París, pero además de eso, los nuestros se han preparado de muy buena manera y esperamos que nos den muchísimas satisfacciones. Desde ya, dejarlos invitados para que puedan acompañar estas maravillosas disciplinas que van a estar en un anfiteatro natural realmente excepcional y que cuenta con muy buenos exponentes. En versiones anteriores, estas disciplinas han tenido buenos resultados, así que esperamos que nuevamente pueda desarrollarse una linda competencia y por supuesto con mucho público y con una excelente respuesta deportiva.